Convénceme Convénceme que no te debo ni te puedo amar Que en tu alma no hay cabida, parece oportunidad Ignora lo que siento y no le pongas atención Si es que el ángel se detiene, respetó mi corazón No hagas caso a mis palabras, que no te vuelvan a inquietar No me pienses ni un segundo, no me vuelvas a nombrar Haz de cuenta que fue un sueño donde nunca yo existí Habla de todo lo tuyo, pero nunca hables de mí Y prohíbe que en mis sueños, yo te adore como a Dios Ven, convéncete tú misma, que no hay nada entre los dos Que yo soy solo un iluso, que aprovecha la ocasión Que yo no vivo en lo cierto, sino en la imaginación Ay, chiquita Convénceme Convénceme Que yo no te debo ni te puedo amar Que en tu alma no hay cabida, parece oportunidad Ignora lo que siento y no le pongas atención Si es que el ángel se detiene, este tonto corazón Hagas caso a mis palabras, que no te vuelvan a inquietar No me pienses ni un segundo, no me vuelvas a nombrar Haz de cuenta que fue un sueño donde nunca yo existí Habla de todo lo tuyo, pero nunca hables de mí Y prohíbe que en mis sueños, yo te adore como a Dios Ven, convéncete tú misma, que no hay nada entre los dos Que yo soy solo un iluso, que aprovecha la ocasión Que yo no vivo en lo cierto, sino en la imaginación Música 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 Música